La Maestra Teresita Capurro La Maestra Teresita Capurro En esos cinco días no hubo formas mucho más prácticas y disuasivas para que en los chiquilines, si es que estamos hablando de chiquilines, de estudiantes, bueno, más allá de su derecho al paro, a la huelga, a la ocupación, más allá que son conceptos distintos, si no hubo alguna forma que los disuadiera para no llegar a este hecho concreto que se desvirtúa totalmente y que entran otros actores. ¿Qué actores? Y actores sociales que, bueno, que están dedicados a, según se expresa, a hacer solidaridad. Entonces, dicho así, uno dice, qué magnífico la solidaridad, que es un valor en sí mismo, ¿no? Pero, ¿cómo estoy usando esas herramientas? Y lo que provocó es lo que todos los uruguayos vimos. Entonces, y también me parece que ahí hubo una gran ausencia, que es el propio Consejo Directivo Central. Es decir, estuvo la gente de derechos humanos, los actores sociales, que algunos de ellos fueron procesados, bueno, los chiquilines, etcétera, etcétera, algunos docentes, pero me parece que el gran ausente, no se visualizó, porque capaz que no fue ausente y por detrás sí, no se visualizó la presencia del Consejo Directivo Central. Yo no los vi, ¿usted los vio? No, pero usted ahí ya está diciendo que también la responsabilidad de esto que sucedió ahí en el Codicien, en el desalojo, recae en ellos. Ah, bueno, ¿el dueño de casa quién es? Es el Consejo Directivo Central, ¿no? Es la ANEP. Y fue allí en el piso número 3, que es donde están los consejeros, donde estuve yo 5 años. ¿Qué tendrían que haber hecho los consejeros? Quizá lo hicieron. Ahora, lo que no es que no se vio. Bueno, ¿qué hubiera hecho usted si hubiese permanecido? A mí me parece que había que conversar, conversar y conversar con los muchachos. Decían que estaban negociando en ese momento. Sí, pero pasaron 5 días. Lógicamente que esto entra en un desgaste y después, por ejemplo, la muchachada le tira en la cara a los representantes del Ministerio de Trabajo la propuesta, etcétera, etcétera. Lo que ellos buscaban era tener una conversación con el Ministerio de Economía. Y usted sabe que el Ministerio de Economía es muy duro. El ministro mismo no es una persona de fácil diálogo. Tiene a sus asesores, que son los que dialogan. Y algunos de ellos tampoco son fáciles. Ahora, si los chiquilines, haciendo uso de un derecho que tienen y teniendo en cuenta también, si nos vamos en el tiempo, a lo que hicimos los jóvenes en su momento, esos actos de rebeldía están bien porque van acomodando el talante de los muchachos. Pero hay el propio Neto, a quien le tengo gran aprecio y respeto, pero esto no deja de que yo pueda ser objetiva en el análisis, o subjetiva, no sé. Tendría que haber tenido otra presencia. Se tendría que haber agotado las vías del diálogo. Porque después el Ministerio del Interior hace lo que es su función. ¿Qué le voy a reprochar? Si hubo desmanes, ah bueno, los hubo, los vimos. Lo que me pareció muy bien es que el Ministerio del Interior haya tomado los recaudos en cuanto a las firmaciones. Sí. Ese video dejó más expuestos a los ocupantes, ¿no? A esos otros actores que no son chiquilines menores. Porque no es lo mismo. Acá está todo reglamentado en cuanto a huelgas o ocupaciones. Para trabajadores. Acá estábamos en presencia de menores. Algunos de ellos. Menores. Ahora, mi pregunta también pasa por decir, ¿dónde están los padres de los muchachos? La familia, por no decir los padres, la familia de los muchachos. ¿Qué rol cumplieron ahí? Porque también hay que preservar a los chiquilines. Hay que preservarlos. Bueno, pero probablemente, capaz que los padres nunca imaginaron que esto iba a terminar así. Sus hijos estaban ocupando así a cuatro días el codicén y los padres no van a estar al lado de los hijos en el codicén a ver qué hacen. Estarían en la casa mirando tele. Bueno, a mí me parece que de repente... El contacto por celular, yo qué sé. También, también. Pero ustedes, las imágenes que vimos de cómo quedó el edificio, trastorna. Y que ahí había adultos, había. Ahí había adultos. Mayores de 18, había. A mí que no me hagan una guiñada. Porque de estas tengo unas cuantas. Entonces, los principales responsables son esos grupos que fueron a colaborar. Totalmente. Totalmente. Que son Plenaria, Memoria y Justicia y el SWAT. Sí, señor. Y después, el codicén, porque... El codicén no lo vi. No tuvo tanta presencia. Bueno, pero ¿cuál fue la presencia? Pregunto. Usted dice, no tuvo tanta presencia. La habrá tenido hacia adentro y no me cabe duda que la habrá tenido. Pero no se visualizó. Para mí quedó desdibujado. Teresita, ¿usted por qué renunció el 31 de agosto? ¿Cuáles fueron los motivos? Mire, el detonante. Porque uno cuando toma una decisión, es porque ha recorrido un proceso, ha meditado, no soy persona de tomar una decisión blanco sobre negro. Entonces, dentro de un proceso que tiene que ver con mi función y con temas de mi vida privada, el hecho de haber puesto la esencialidad, ese fue mi detonante. Esa fue su gota que desbordó el vaso. Exactamente. Y así lo decidimos los cinco consejeros electos. Dos del COICEN y tres de los consejos. Y le presentamos al secretariado del PIT-CNT nuestra renuncia. Al otro día 26 mantuvimos una reunión, los consejeros electos, en lo que era mi despacho, y ahí intercambiamos ideas y yo dije que yo seguía adelante con la renuncia. Sí, usted dijo que fue por una cuestión de lógica y de ética. Sí, señor. ¿Nunca se arrepintió de renunciar? Absolutamente, absolutamente. Yo ya estaba muy, muy cansada. Uno vive con muchas contradicciones. Porque si bien a mí mi federación de magisterio no me mandataba, lo que yo defendí estando en la Secretaría de la FUN, lo seguí defendiendo en el COICEN. Y los intereses generales a veces están en contradicción con algunos intereses particulares. Ahora bien, yo quiero decir, con mucha fraternidad, no sé cómo se dice esto, pero lo digo. En estos cinco años y tres meses que yo estuve, vi caer a dos consejos de secundaria y a un COICEN. Sin embargo, lo que se decía, por actores políticos sobre todo, era lo mal que estuvieran los consejeros electos. Que las corporaciones, que éramos los que recibíamos los mandatos de los sindicatos y obstaculizábamos. Eso lo desmiento, pero también hay testimonios en las actas del COICEN que las pueden pedir. Entonces, se aprovechó para hablar de todos los males de la educación, culpabilizando a los consejeros electos. Esto no fue así, por lo menos en mi caso. Yo actué institucionalmente y por el carril de la ética y de mis convicciones, no de las convicciones de los demás. Entonces, ahora vienen las elecciones de los consejeros. Y yo entendí que este espacio había que cuidarlo. Porque es una aspiración que tuvo un fundador de la Federación Uruguaya de Magisterio, que fue el maestro Julio Castro, en el año 45, que los docentes debían participar del gobierno de la educación. Yo puedo asegurarle que Julio Castro tenía razón. Ahora, hubo un cambio entre lo que fue la primera administración, que comenzó Seguane y termina Neto, y luego este periodo de meses que lleva Neto, para que la gente entienda, lo estoy diciendo en el apellido, nada más. Porque, ¿qué pasaba? En el otro periodo estaba la oposición, estábamos los consejeros electos y estaba el oficialismo. Entonces, ahí había que establecer cruces para llegar a consensos y acuerdos. Y en esta nueva conformación del COICEN, ya los tres votos necesarios para que funcione existen, porque hay tres del oficialismo. Entonces, eso hizo también que yo pensara que me estaba desgastando mucho, estaba participando de cosas que no me convencían, y ¿para qué? Si ya los votos estaban. Los demás representantes docentes en los organismos amenazaron con renunciar y no lo hicieron después. ¿Por qué cree que quedó sola? ¿Por qué terminó siendo la única que se fue? Y a veces son grados de conciencia, convicciones. Ellos entendieron que levantada la esencialidad no tenía sentido la renuncia. Y bueno, yo cuando renuncio, renuncio. ¿Qué quiere que le diga? Eso habrá que preguntárselo a ellos. No había vuelta atrás en su caso. No, 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 absolutamente no. No, porque además, yo le dije al comienzo que esto fue lo que colmó. Sí, sí, ya venía harta de otras cosas. Exactamente. Venía cansada de otras cosas, haciendo un esfuerzo que, bueno, que a mí no me compensaba. Ahora, a usted no le gustó que un gobierno de izquierda declarara la esencialidad. Eso está claro. Lo rechazo. Lo rechaza. Pero, a ver, los sindicatos de maestros y profesores, ¿no abusaron un poco con los paros? Y yo creo que la metodología no fue la correcta. Sí, me parece que se hicieron muchos paros. Sobre todo después que se levanta la esencialidad. Porque acá, el haber tocado la fibra íntima de los maestros, que es lo que yo siento. En cuanto a la esencialidad, inédito, ¿verdad? En la historia del magisterio del 85 para acá, esto hizo que se removiera y se levantó el país, todo el magisterio uruguayo, con el tema de la esencialidad. Luego vino la bajada. Yo creo que ahí el gobierno, cuando se sienta a conversar y dice, bueno, vamos por esto, vamos a negociar, hasta ahí estuvo bien. Pero, ¿qué pasó? El Ministerio de Economía y Finanzas va a una negociación con algo ya preparado y dijo, ¿es esto o no es nada? Y yo no conozco esas negociaciones. Entonces, yo en este sentido soy muy crítica. ¿Cómo le va a decir, es esto o es nada? ¿Qué es lo que estamos negociando? Nada. Es lo que dice el Ministerio de Economía. Entonces, bueno, yo eso no lo llevo.